En una entrevista que tuvo Alessandra Rosal Ella hablaría un poco sobre la relación que tendría con Adolfo Ángel La actriz y cantante dice que lo conoció en un lugar a donde asistía Y un día él la invitaría a tomar algo Y allí comenzaron a platicar y a conocerse Me invitó a su mesa y pusimos a platicar Y de ahí ya no me soltó Alessandra señala que Adolfo era un hombre muy enamorado Que era el tipo de persona que con sus palabras y hechos te envuelve Y te va enamorando poco a poco Hasta que un día te das cuenta que ya eres parte de su vida Era un Don Juan y era de estas personalidades que te envuelve y que te enamora Pero a esta relación se le acabaría la magia después de un año y medio Todo ese tiempo ella pudo durar con él Hasta que Alessandra dice que Adolfo la cambió por completo por Chantal Andere La cantante explica que en eso él era experto Porque eso hacía él, iba de aquí para cambiar Todas esas historias Todas esas historias Cuando Alessandra creía que todo seguía siendo color de rosas Que todo era amor, que aún había algo entre ellos Pues Ale comenta que un día tomó una revista Y fue allí cuando se dio cuenta que Adolfo Ángel Estaba nada más y nada menos con la actriz Chantal Andere Cuando de repente abro la revista y ya estaba con Chantal Pues esto no es todo porque en otra entrevista donde se encontraba Chantal Andere Los medios quisieron preguntarle acerca del comentario que hizo Alessandra Pero la actriz dice que no le interesa hablar de otras personas en ese momento Que solamente se dedicaría a hablar del proyecto en el que está No, la verdad ni me interesa hablar de otras personas Yo estoy aquí para hablar del proyecto Lo que diría Alessandra de que Adolfo en su momento la dejaría por irse con ella Pues simplemente la actriz expresa que ellos se conocían Pero lo que sí dejó en claro es que nunca llegaron a tener algo más de una amistad No, no anduve con él, nos conocíamos pero... Así que lo que podemos ver es que Chantal Andere aclararía esta situación Para que no comenzaran rumores Y fue muy cortante y muy firme al responder Y dar a demostrar que ella nunca fue la otra Y quizás no quiso seguir hablando de un tema que pasó hace muchísimos años Y a lo mejor no le vio mucha importancia Pero algo que sí demostró y se pudo notar Es que estaba muy incómoda hablando de ese tema Y según un medio Chantal espera que se le olvide O que Alessandra pase la página Pues Andere está consciente de la autoridad que tienen en estos momentos los derbés Sabemos que Alessandra es esposa de Eugenio Así que no quisiera tener inconvenientes con ellos Y que por un malentendido la vuelvan a excluir de su trabajo Así que Chantal está muy clara que si los derbés hablan o dan una mala referencia de ella Pues no le va a ir muy bien que se diga Así que aseguran que lo mejor que Chantal pudo hacer Fue haber dicho que jamás se metió en esa relación Pero bueno, a veces es mejor pasar desapercibido Pero cuando llevas una vida de famoso ¡Qué difícil es! Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en Facebook Esto fue Famous Clouds Up Nos vemos muy pronto en un próximo video